¡Hi, house! ¿Tengo todo el primer corrido? Es que... Sí, efectivamente. Bueno, me he desmaquillado mal. Como podéis apreciar... Me apetecía hacer la intro del vlog ahora, para que veáis un poco de qué va. Os explico. Voy a hacer un día conmigo, porque sé que hice un weekly hace poco, pero me he quedado sin trabajo otra vez. Así que, nada. Pues tengo rutina nueva. ¡Otra vez! ¿De qué va el vídeo? Pues eso, mi rutina, y mañana en teoría me ha llegado un paquete con libritos. Me he comprado seis libros porque he cobrado y me he podido permitir gastarme casi 100 euros el libro. En verdad creo que eran 80, pero bueno, casi 100, realmente. Porque están carísimos. Así que, para que no se quede un vídeo de cinco minutos, pues nada. Un día conmigo, os enseño cosas, charlamos, nos ponemos un poco al día y además os enseño el libro que os gustó un montón cuando enseño el libro. Así que, nada. Nos vemos mañana por la mañanita y os cuento más cosas porque realmente no tengo ni idea de qué voy a hacer mañana. os he engañado, me voy a empezar a ver todos que me he acabado de ver. ¡Muy bien, qué pelo! ¿Qué tengo que hacer? Así que nada, ahora lo primero que voy a hacer pasa. Literalmente, luzco el arrebato, ¿eh? ¿Quién ha entendido? Ha entendido. Bueno, he ordenado un poquito la habitación, más o menos como he podido, porque os digo, la medicación te deja literalmente atontada. Me he lavado la cara y me he lavado los dientes y no lo he grabado porque como que están todos mis blogs planos de mí haciendo eso. Así que, nos lo saltamos. No sé si hacer jornal porque no sé si tengo algo que contar o seguir con el libro de Palabras para Sanar que te dice literalmente ella, oye, habla de esto. Y después de eso, bueno, no, literalmente antes voy a coger mis agendas y voy a hacerme la todo list de hoy. Como que a principio de semana hago aquí una lista de cosas que quiero hacer y que yo tengo planeado de qué quiero hacer ese día. y luego tengo esta agenda de Madmel, es de Miquel Riu, ¿vale? Están en Amazon estas. Y esta es de, que me lo pregunta la gente de Kindapatri, en Amazon también. Y ya cojo yo esta agenda y en el día me hago mi todo list gigante en plan, me pongo hasta lavarme el pelo, ¿vale? Pero bueno, así me organizo. Entonces me voy a organizar y voy a hacer algo de escritura, no sé el qué. Pero primero a ver si se me pasa el bombazo este que he ido encima. Good morning. Y digo good morning porque me he quedado durmiendo, literalmente. Pero estoy un poco despelechado ahora otra vez, o sea, me estaba con... Voy a dejar de andar porque es que me suenan las zapatillas. Me estaba encontrando mal, he hecho nada, me está dando otra vez ansiedad y tal, y he dicho bueno, voy a hacer las cosas en el sofá. Me he sentado en el sofá, me he puesto la... me he tapado con una manta y bueno, me he dormido. Me acabo de despertar. Son las dos. ¿Ha dado señales de vida al repartidor cuando yo puse que me lo entregasen entre las 10 y las 1? No. Tampoco me ha llegado nada de que haya venido a intentar dejarlo, o sea, que no es que yo no me haya enterado ni nada, es que correo express se pasa las indicaciones por el... por donde te diga yo a ti. Entonces, son las 2 de la tarde, ya. Y voy a hacerme la comida, voy a hacerme una hamburguesa de ternera, entonces voy a caramelizar y me la pende así el canicero, o sea... lo único bueno de vivir en un pueblo es que compras siempre en carnicerías y en frutas y verduras... verdulerías. No sé si se dice así, pero mi madre trabaja en una. Y entonces está todo pues mucho más rico, sinceramente. Así que voy a hacerme eso, un poco de ensalada y ya está. Y ya, pues, nada, os cuento como sigue la cosa, porque a lo mejor a lo mejor también ha sido un vlog de cómo nunca me llegó el paquete del que iba a hacer un haul. Hola a la gente que se haya saltado, el vídeo está aquí. Madre mía, no me voy a cansar de hacer ridículo. Estaba yo rajando de que el tío de correo porque era correo. Lo faltamos. No hay nadie en casa que es lo más precioso. El tío de correo, no estaba viniendo y justo me ha llamado por teléfono. Lo quiero. En fin, que me han llegado mis libros nuevos. Son libros que tenía una gran orden de ver. Me he empezado por el primero, ¿vale? El club de la lucha de Chuk Palaniuk, vamos a decir qué se llama, en el que se mete en un club de darse de hostias. La regla principal es no hablarle a nadie del club de la lucha. Si habéis visto la película no sabéis el plot twist. Yo obviamente me lo sé y me lo quiero leer porque tiene que estar también escrito. Yo siento que tiene que estar muy bien escrito. Como se haga un poco una caca voy a llorar. Pero bueno, el club de la lucha. Este me costó, es que no vienen los precios aquí, pero me costó rollo 8 euros. Este siguiente me lo compré también porque me costó más o menos 8,95, así que el otro tenía que costar igual porque eran muy baratos y los quería. Hace, bueno, cosas de Amazon, es que como vienen los libros sin precintar bueno, pues se llegan algunas hojas dobladas. Pero yo no tengo el snack en casa del libro de donde vivo entonces, pues bueno, tengo que pedir por Amazon sí o sí. La naranja mecánica de Anthony Burgess. Burgess. ¿Se dirá así? No lo sé. Un adolescente que está un poco cu, 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 cu de la mente. Hacen unas barbaridades con la gente y bueno, pues lo someten creo que es a uno solo de ellos. Vi la película hace como un año entonces yo de memoria voy mal. Someten como un experimento para reinsertarlo en la sociedad. Otra cosa que me encantó la película y quiero ver cómo está esto escrito. Ahora se me ha movido la lentilla de la emoción. Una sombra en las brasas Una sombra en las brasas es una biología que hay que leer entre medias del tercero. O sea, tenemos la saga de Sangre y Ceniza, ¿vale? Tenemos el libro 1, 2 y 3. Yo me he leído 1, 2 y 3. Ahora va este que es la primera parte de una biología sobre la antigua doncella. Es lo único que sé no he leído sinopsis ni nada. Sé más o menos un poquito más pero bueno, no quiero contar nada. Lo que yo siento que va a ocurrir aquí me va a encantar. Hay gente que no le... A la mayoría de gente no le ha gustado leer este texto entre medias pero yo siento que me va a encantar porque es un poco como volver al primer libro y el primer libro es mi favorito. Lo siento. Seguimos. que estoy muy emocionada de estos libros que quería comprar durante un montón de tiempo. El día que dejó de navar en Alaska de Alice Kellen. Esto, Alice Kellen aquí que tenía dos unidades de años. Es que mirad la fotito. Nada. Sé que va de romance y salud mental. Y esto dije... Creo que era Trastorno Alimenticio incluso. Y esto dije mira, necesito, necesito. ¿Me va a destrozar? Sí. Porque me va a interpelar y porque los voy a querer y los voy a amar y el libro favorito es muchísima gente de Alice Kellen. Aguante su saber, gente. Me han vuelto a volver a la página. Es que los odio. Es que los mataría. Y en fin, pues eso. Alice Kellen en romance y salud mental. Vampire Academy del libro se lo está releyendo Joshua Diamond y yo. Literalmente. Bendecida por la sombra. Vamos a remontarnos a explicar un primero el primer libro un poco de lo que va porque este es el tercero ya. Una academia de vampiros. Están... Espérate porque yo soy muy mala con los nombres. Rose que es la protectora de la vampira. La última vampira de su estirpe que era Lisa Dragomir. Y bueno, pues no quieren estar en el instituto y pasan cosas de instituto y hay poderes mágicos y son vampiros y luego esto va escalando un poco más algo un poco más adulto, algo más politiqueo. No es mucho politiqueo, ¿no? Pero algo más de... pues eso. Y luego hay como una... Otros vampiros... O sea, los vampiros son como buenos, no se alimentan, no matan gente y tal, ¿no? Están los otros vampiros que a ver si salen aquí cómo se llaman porque es que yo no me acuerdo. No está. Y yo no me acuerdo cómo se llaman. ¿Era los vampiris? Es que ya entre... Entre que... Este es el vampiro y todo yo me pierdo. Bueno, pues están los vampiros buenos que son de los que va a lectorial. Luego están los vampiros malos que quieren estirpar... Estirpar... Sí, era estirpar. Estimpar. Terminar con... Con el legado de la realeza de cómo están y que sean todos malos y se alimenten de sangre y que maten gente. ¿Ok? Pues eso. Más o menos. Lo explico muy mal. Pero bueno, Vampiros, Instituto, tiene romance, tiene acción. Es la mejor saga de la historia. El segundo libro hablé en uno de mis wrap-up... Wrap... Hablé en uno de mis wrap-ups de él y que me lo leí en un día literalmente. Así que esto lo estoy cogiendo... Lo voy a devorar. Era un libro que... Es súper popular. Como todos los que les he enseñado, la verdad. Y que tenía muchísimas ganas de leer y que es más corto de lo que yo me esperaba. Y en eso no llega a 300 páginas. Tiene 250. Que es mi año de descanso y relajación de Otesa Monsfair. Algo así. ¿Qué sé yo de este libro? Sin haberme leído la sinopsis. Que es una pava. O sea, una pava en España cutremente le decimos a una mujer. Es una chica que está deprimida hasta las trancas y dice mira, yo este año sabático. Yo me voy y me tomo un año sabático. Necesito yo desconectar. Estoy un poco harta de existir. Entonces, no sé cómo consigue un montón de patrillas para dormir y se tira un año durmiendo. Supongo que no se tira el año durmiendo y aquí estarán las reflexiones de una señora deprimida. Básicamente. Cosa que me encanta leer y posiblemente me destroce emocionalmente también. Y ya está. Y esos son los libros y yo ahora me voy al gimnasio y os venís conmigo. Bueno, he vuelto del gimnasio donde no hago el literal. He vuelto del gimnasio y me quitar reflejar me he parado a tomar un café con mi madre directamente en el bar de abajo de casa. Me he duchado y me he puesto el pijama que me tenía que poner el de pues medio invierno. Yo estaba llevando el pijama de verano ya, pero de repente han bajado las temperaturas un montón. Así que nada. El skin que no me lo he hecho porque me lo hago por la noche. Y nada, como que mi día se ha acabado ya. Bueno, he entregado una tarea que estoy haciendo un curso de monitora de estrés escolares y me faltaba una tarea para entregar para que me den el título ya. Tengo como un 9,5 de media o un 9,6 de media. O sea que una máquina yo. y ¿qué más he hecho? Ah, estaba buscando trabajo y tal que bueno, os voy a contar que he echado, iba a echar, vivo cerca de la costa y entonces iba a echar como para como para trabajar en un hotel rollo en el aula infantil en la guardia de los hoteles. Literalmente me pedían como requisito, no era ni siquiera opcional, foto de cuerpo entero. Perdona, obviamente no he echado currículum ni nada. ¿Qué quieres ver? Si soy guapa, si estoy buena, si estoy gorda o delgada, es que fatal. En fin. Y nada, he echado un par de currículum a los que sé que no me van a llamar pero well, es lo que hay, yo los he echado por si cuela. Y nada, ya estoy, voy a ver qué ceno, tengo un hambre que me muero, no sé si tomarme un batido de proteína y cenar tarde o cenar pronto y esperar un poco con hambre. Así que nada, ir grabando como planitos sueltos del día, pero seguramente esta es la última vez que hable, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos no sé, la semana que viene puedes ver, esta semana ahí es nuevo, depende de la inspiración que tenga y si se le quiere grabar o no. todos a solas contigo.